Por petición de Eugenio Derbez, la guapa Aislin Derbez se alejó casi un mes de las redes sociales, sin embargo ya reapareció con varios video, en los que se burla de la manera de hablar de su medio hermano José Eduardo. A través de su cuenta oficial, la madre primeriza de 31 años se burló de la forma en que José Eduardo le manda saludos a sus fans. José Eduardo corazón pic punto twitter punto com barra acrato 8 bts r 3 maría arroba mariamaría sabe, yanuari 24, 2019, los quiero mucho, les mando muchos besos. ¿Qué onda con José Eduardo? ¿Cómo manda mensajes a sus fans? José Eduardo ¿Por qué mandas mensajes como Paulina Rubio? Se escucha decir a la esposa de Mauricio Ogman. Pero también Badir Derbez se burló de José U mencionó que la forma de hablar de su hermano se parece al del personaje de Cecilia Suárez, en la serie, la casa de las flores, donde participa su hermana Aislin. Linda Caicara sonriente pic punto twitter punto com barra hanfux pn, maría, arroba mariamaría sabe, yanuari 24, 2019 Aislin Derbez comentó que está muy contenta en compañía de su familia, por lo que casi no extraña a las redes sociales, en cambio, sus hermanos Badir y José Eduardo comentaron que estaban ansiosos por hacer publicaciones para estar más cerca de sus fans. ¡Suscríbete!